muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más continuamos con the defect justamente en donde lo dejamos el episodio anterior así que vamos a darle play historia y continuar como pueden ver ya logré juntar 120 mil 150 de créditos y tengo ocho barras de oro vamos a ver si puedo comprar alguna de estas armas hoy creo que voy a comprar esta esta no tengo ni lo más mínima idea de ok esta y en su madre no de una vez y aquí equipo ya está equipada en lugar de el revólver está iniciar misión y vamos vamos a ver qué cosas nos 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 depara estos nuevos capítulos a cañón solamente tengo cinco creo que debí de haber rellenado en la tienda como saben la mejor arma es ésta diáblos esta arma vale la pena muchísimo utilizarla como pueden ver matar prácticamente de una no gastas munición entonces creo que se acaba de convertir en mi arma favorita ok estoy lleno de escopeta si efectivamente mira una pieza de coleccionable de de tablet ok otro casillero más de escopeta aquí no me hace falta ok pues vamos a continuar me imagino que debe de ser por aquí ok el ascensor ya está abajo así que ok ah ya empezó el relajo vamos carga rápido carga 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 bien 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 diablos no le di ok necesito creo que apuntar más arriba porque con uno no lo voy a dar ahí está vienen más se pide los rápidos acá viene otro diablos vienen más que se dejen venir todos los que quieran para todos tengo a ver quiero probar esta madre mía qué buen efecto tiene pero dale hijo mira ok tiene un efecto muy bueno eso no hay que negarlo tiene un buen efecto el disparo a ver será por aquí bien escopeta ok esto es para las mejoras ahorita lo voy a checar seguir buscando si no me pierdo de nada a ver es de esta de la que yo tengo creo que sí eh creo que necesita munición especial igual y no debí de haberla comprado a ver mejora ok ok que tengo que hacer ok ya vi lo que da creo que creo que me voy a ir a ver qué es esto o movilidad bien no creo que voy a sí salud lo que debe hacer para allá no yo salí de aquí creo sí la verdad que no necesito de escopeta es de la que me están dando perdiendo por una perdiendo por una perdiendo por una Vomiton. Su madre, se dejaron venir. A ver. Su madre, se dejaron venir. Ahí está, ya están todos muertos. Creo que... Sí, recibió un golpe. Son todas estas cosas ahí, no se pueden utilizar. Igual debí de haber utilizado la escopeta. Ok, vi que me están dando bastantes muñe... Bastantes balas, bastantes cartuchos. ¿Secreto? Sí. A ver, ¿para dónde, amigo? ¿Para dónde? Oh, activa la... Terminal de control. Bien, pues vamos. ¿Te regreso? Estoy regresando, ¿no? Un garzomadero, con esto me abro paso. A ver, creo que aquí sí dejé de escopeta. Así que vamos a empezar a... Dios. No. Dios, me están encerrando. Me están encerrando, me están encerrando. A ver, a... No, ¿sabes qué? Vámonos. Intentar moverse de lado a lado por el vomitón. Chupido. A ver, ese perro que escupe. A ver. Ahora sí. Ahora sí, escopetazo. Ahí está, papá, escopetazo. Ahora sí, que se dejen venir todos. Y creo que irá todo. 25 apenas, o sea. Creo que sí utilizo una munición especial esta cosa. A ver, ahorita me voy a... Curar. A ver, yo vengo... ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de aquí, ¿no? A ver. Ah, está lleno. Sí, de hecho. O no. Es que con tantos elevadores, me pierdo. No, sí, yo por aquí pasé ya. Entonces, hacia abajo. A ver, pero el otro elevador, ¿a dónde me lleva? Es lo que quiero saber. Aquí hay otro, ¿de dónde? ¿Dónde? Allá. Este, quiero saber a dónde me lleva. Ah, no lo puedo usar. Entonces, ah... A ver, vamos a curarnos. No vayas a hacer qué. Me vayan a matar a... A ver, y ahora, ya me perdí. ¿Hacia acá? No, porque por aquí vengo. Creo que es hacia allá. No, estoy bien seguro. Sí, efectivamente. A ver, uno. Dos. Tres. Carga bastante. Tarda bastante en cargar. Bueno, no mucho, pero... No recordaba que tardara tanto. Hice una escopeta para... Aglomeraciones. Ok, esta habitación... Es muy rara, eh. Ahí está. Pensé que nos iba a desintegrar. Esa habitación es muy rara, eh. Está... Está completamente en calma. A ver, dejé algo de qué es. ¿Solamente cargo 25 con esta? Creo que es de esa, ¿no? Bueno, no sé. A ver, voy a empezar a gastar. Y ver si es de esa, ¿no? Ya decía yo. Estaba muy tranquilo esto. Ya decía yo. Está demasiado tranquilo. Ok, ah, ese aguanta más. Ok, es ahí, ya vi. Dios, están saliendo más, están saliendo más. Ok, la chompa. Bien. Bien. Salió otro. Bien. Y este aceleró. Bien. Son como emboscadas, ¿no? O sea, no hay nadie. Y de repente empiezan a salir. ¿De dónde? Quién sabe, pero empiezan a salir. A ver, Locker. A ver si me da créditos porque munición ya no necesito. Y ando, ando lleno de escopeta y pistola. A ver, quiero ver qué clase de munición es. Sí, es de esta parece. Es que no sé si sea igual. Es algo raro. Y no puedo agarrarlo. A ver, otra de mejora. Vamos a mejorar. El rayito. Sí, vamos a mejorarlo. Y vamos a esta cosa. Ok, tengo que usar ahora el elevador. Sí, sí son diferentes, miren. El revólver. Ah, no me enteré. ¿Qué? De regreso, ¿no? Me imagino que el elevador que no podía... Usar hace rato. Sí. Yo creo que sí. Vamos. Estoy reparando la escopeta. A ver. Qué disparos tan más raros, eh. O sea, está bastante bien. Me gustó. El sonido que tiene tanto en efecto, pero... Nunca he visto un arma así. Igual parece ser bastante fuerte, eh. Porque de un solo disparo... Bueno, en algunos, ¿no? Los matas. No, es escopeta. Bueno, creo que todo es igual. ¿A qué tengo que ir, verdad? Sí. Es esta. Escupeta. Y vamos a empezar con él. Con el rodeo. Ah, y el vomitón. A ver dónde estás. Que dejes de dar la atatura de los primeros. Adereza del piso. No voy a hacer que se levante. A ver, aquí tengo bastante munición, así que... Diablos. Vamos a empezar a gastar más munición. Miren, esto es revólver. Es que revólver o no, porque... Aún así lo agarro. Miren, ven. Qué raro. ¿Qué hice hacia acá? Nada más voy a dar un vistazo rápido. Por si no se me olvida nada. Miren, otra cámara. La salud. Bien, caray, todos. Estoy lleno. Y pues vamos, me imagino que... Dice que utilice el elevador, pero... Ah, ok. Está más complicado, eh. Es... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No. ¿Dónde era? A ver, ese. No lo encuentro. Estoy bastante ciego. Ah, es este. Este es este. Este es este. Y este es este. Ah, ok, ya. Y lo utilizo aquí, ¿no? Sí. 8, 9, 4, 4. Ok, avanzamos. Ok, avanzamos. ¿Qué? Ah, ok, ok, ok. Propulsor generator deactivated. Stopped. The Earth is safe now. Continúe a decontaminación. Dice que la tierra es segura que... Que está continuando así con una descontaminación. Y terminamos... Este episodio. Lizarle continuar. Ok, ya tengo para utilizar esta, al parecer, eh. Esas son granadas. A ver, equipo, sí, ya puedo utilizarla. A ver, me la voy a llevar en esta ocasión. Vamos a ver qué tal está. Lo estoy comprando munición. Vamos a llenarla. ¿Por qué? Vamos a ver que sí. Vamos a llenarla porque no teníamos nada. Y quiero probarla desde el inicio. Oh, 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 oh. Fusil de asalto. ¿Qué es una? Es una K-47, de hecho, ¿no? Parece una K-47. ¿Qué? Ah, ok. Ok, mi traje está reportando problemas. Ok, que vaya a la terminal. Espere, 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 espere. ¿Qué? No tengo... No tengo armas. Ok, bueno, no tengo armas. Estoy seguro que aquí se va a poner bastante feo, eh. Ok, presión 300, temperatura 43, no... Eh, tú no estás bien. ¿Qué decía? El proyecto de ADF... Ok. Ok. Efectos no removidos. Este es el sujeto recomendado para archivar. Y tú has sido excelente. Buenas noches. ¡No! Incorrecta terminación de la procedura. Un permiso de ir. Elimination del sujeto necesario. Ok, a ver... ¿Qué objetivo es escapar? ¿Qué objetivo es escapar? ¿Y qué sobre la contaminación y la invasión de la guerra? Dice que acerca de la contaminación y de la invasión zombie o así nos decía. Dice, no entiendes este centro móvil de respuesta militar, no sé qué. Estamos ampliando un nuevo mutágeno en ti. Participas en un combate, en un escenario de combate. Ajá. Dice que la adaptación falló. Dice que no recuerda nada, que le borraron la memoria. No voy a dejar. Ok, tiene que encontrar la salida del laboratorio. Ok. Bien. Ahí con un inglés todo feo, pero más o menos se entiende. Y no me dejó nada y pues ya por acá no. No tengo armas, wey. Justamente quería probar la AK-47. Yo digo que es un AK-47. Está bien, dar vueltas, vueltas, vueltas. Está el primero. Ah, ahí me eché dos. Y tú eres el siguiente. ¿Quién más? ¿Quién más? Déjense venir. Ok, solamente hay cámara de. Ah, por aquí es alguien, sí. Ok, no la voy a usar. No necesito curarme. Uno. A ver, el grandote. ¿Dónde es el grandote? Dos. Tres. Con el puro bracito, eh. Este guantelete. Está bastante bien. Yo al principio que lo subestimaba demasiado. No viene nadie. Vamos a intentar hackearlo. Este es este. Este es... Ah, este. Este es... Este. Terreno número. Ocho, siete, nueve. Ok, ahorita avanzo por allá. Quiero ver qué más hay por aquí. Craytos. Otra cámara y... Están saliendo más enemigos, bien. Bueno, lo fallé. Eso es con calma, con calma. Porque ya no tenemos las armas. Entonces, hay que hacerlo... Entonces, hay que hacerlo... Con calma. Ahí está. Tranquilos, que no hay prisa. Y si nos llegan a... No pasa nada, porque aquí hay cámara... No pasa nada, porque aquí hay cámara... De salud. Ok, no sé cuánto le falta al juego. Se me está haciendo algo... No largo, pero oye, para hacer un juego de celular, de móvil. Está bastante bien, eh. Está bastante bien, eh. La duración que tiene. La ambientación también. Ok, en este caso vamos a... Elegir a este para movernos... Más rápido, un poco más rápido. Ok, Craytos. 1100. Miren, otro. Vamos a hackearlo. Oye, ¿dónde está? Este, este es este. Y este es este. 110, si no me equivoco. Sí. Ok, dice que no puedo irme. Que si estoy... Loco. Dice que estoy alrededor. No. Estamos alrededor. Bueno, no alcancé a... No alcancé a traducir bien. Ok, este aguanta. Dios, está aguantando, eh. A ver, el grande no. El grande todavía se sigue moviendo. Sí. Ya cayó. Sí. Están bien escondidos, eh. Ese no lo hubiera visto Si no es porque Tengo que regresar Este conecta con Con aquel lado Diablos Ok, a ver dos No, solo uno Diablos Ya la regué A ver, ay De mi imaginación Nos están moviendo más rápido de lo normal No, 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 no Ahí está Barra de oro Listo No sé si esta parte Se conecta con la de Con la del otro Otro lado Pero ahorita lo vamos a averiguar No, de hecho no se conectan Efectivamente Miren Pero no sé cuál es el lado bueno Ok, vámonos por este lado A ver No me quiero perder de nada O sea que se me olvide algo Así que vamos rápido Hacia este lado Hacia este lado A ver aquí Si, por aquí Si, por aquí también hay camino Si, por aquí también hay camino Para estar más seguro Para estar más seguro Sí, creo que ya se conectan No, no asigino No, no sé ahora ¡Suscríbete! 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 Este panel no. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!